Modesto y Guadalupe Vivían en un barranco precioso de Gran Canaria Que se llamaba el Palmitar, el Palmitar de Guía Modesto acostumbraba a ir con sus amigos al caer la tarde A jugar con la baraja, al dominor, a tocar la guitarra O simplemente a sentarse en la puerta del bar para ver pasar a la gente Tenía un burro y con él iba a todos lados A pesar de la fama de esos animales El borrico era manso y cumplía con creces En ocasiones, cuando Modesto acababa la tarde Con unas copas de más Sus amigos lo caramaban al lomo del burro Y este por sí solo sabía llegar hasta la casa de su amo Él lo dejaba siempre en la puerta de la cantina Con un balde lleno de agua y algo de forraje Ese día era un día especial Era la noche de San Juan Debía estar antes de las 12 en casa Tenía preparada una vela Una hoja de hiedra y un trozo de papel En el que había escrito un nombre Guadalupe Al día siguiente Quemaría ese trozo de papel Y lo envolvería en la ceniza Y envolvería la ceniza en la hoja de hiedra Que enterraría Y ese era su secreto El amor que profesaba a Guadalupe desde niño Después de la misa de seis Cuando Modesto iba a subirse a su burra Para volver Vio pasar de lejos a Guadalupe De ella se decía que era media bruja Y que dominaba el arte de la hierba Como él nunca había creído en eso Al verla pasar delante de él Y para no quedar mal delante de sus amigos Se bufó de ella diciéndole ¡Gufiona! ¡Vete a engañar a otros con tus caldos! Guadalupe se giró Y sin dejar de mirarlo Le contestó Si en la cruz te mato Con la cruz me das vida Con el Espíritu Santo y la Virgen María La burra se te encochina Se le tuercen las tripas Y luego verás lo que es la risa Modesto, riéndose Animó a la burra que pusiera rumbo a su casa Y cuando ya estaban bajando por la calle A la burra De pronto se le pusieron las orejas tiesas Y los ojos redondos como la boca de un pozo Modesto sintió Como las tripas de la burra Se retorcían y crujían Y antes de que pudiera bajarse El animal enloqueció Y empezó a trotar Tanto que de lejos Más que un asno Parecía un caballo desbocado La burra no dejaba de correr Y así estuvo sin detenerse Por todas las calles Y por el barranco del Palmitar Con Modesto encima Toda la noche de San Juan Hasta que cantó el primer gallo Cuando el muchacho se bajó del animal Estuvo sin aliento En el suelo Reponiéndose Unas horas Dicen que se quedó sin salir De su casa durante una semana A los días Llamaron a Guadalupe Para que con un rezado Le quitara el susto Al incrédulo Modesto Después del susto Llegó la reconciliación Y Modesto Aprendió a querer a Guadalupe Sin intentar cambiarla Y llegó el amor Y después del amor Me dio tiempo A escribir esta historia Para todos ustedes Y también para tener en mi memoria Siempre, siempre, siempre El recuerdo De mis queridos abuelos Espero que les haya gustado Esta historia De Modesto Y de Guadalupe ¿Y ya saben lo que tienen que hacer En la noche de San Juan? ¿No? Pues escuchen el cuento de nuevo Adiós Sean felices